...tenemos la vigésimo primera edición de nuestro Salón Internacional del Cómic... ...de Santa Cruz de Tenerife, ya la tenemos en marcha... ...hoy hemos inaugurado dos exposiciones extraordinarias... ...una que se celebra aquí en el Museo de Bellas Artes... ...la otra en la Sala de Arte del García Sanabria... ...y francamente estamos felices... ...porque a partir de ahora hay muchas actividades, talleres, etcétera... ...que los aficionados al cómic de Santa Cruz... ...y de fuera de Santa Cruz, agradecen muchísimo... ...espero que lo disfruten". "...invitarlos a todos nuestros amigos al Museo de Bellas Artes... ...para visitar todas las exposiciones del cómic... ...estamos en la 21ª edición del festivo del cómic... ...y el Museo de Bellas Artes, tenemos dos salas expositivas... ...dedicados al cómic... ...los te invito, y te invito también al Parque de García Sanabria... ...que tenemos también la Sala Sanabria... ...donde también tenemos exposición del cómic... ...también recordarte el día 25 y el día 26... ...en el Teatro Quimera... ...que también tenemos eventos relacionados con el cómic... ...entregas de premios... ...y nada, invitarte, venir... ...eh, esta era toda una experiencia invasiva... ...y yo creo que te va a gustar mucho... ...no te lo pierdas... ...estamos hasta el 31 de octubre". ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!